Y para los más pequeños también tenemos un concepto militar. Su espíritu curioso y divertido permite mezclar trendas y colores sin perder el estilo. Los más pequeños también quieren estar a la moda, por eso para ellos hay múltiples opciones para lucir un look con el concepto de milicia aérea. Es una tendencia que la vemos muy marcada en las temporadas de otoño-invierno, o sea de agosto a diciembre, es una tendencia que se reinterpreta a través de los materiales y de la forma de combinarlo. Hoy vamos a ver unas formas muy lindas donde se ven como unas actualizaciones de los camuflajes, como te cuento, en las bases, entonces en chaquetas, en sintéticos, en los pantalones puestos como patchwork, entonces solamente puestos en una vista, en un retacito de una relojera, en un forro de un bolsillo, solamente como detalles lo podemos ver en prenda completa, digamos que el militar viene pues claramente de los uniformes militares, de prendas completas, pero entonces empieza a traducir en tipos de prendas como camisetas, como sudaderas, prendas completamente de moda, como chaquetas, como rompevientos, en telas sintéticas, y lo mejor digamos que tiene el camuflado es que no pierde vigencia, está constantemente actualizándose a través de las bases y las siluetas y fuera de eso es un digamos print que es muy fácil de combinar. Son muchas las opciones que tienen las marcas infantiles para que los niños luzcan bien sin perder el estilo militar característico de este concepto. Ahora nosotros en nuestras colecciones tenemos todos los tipos de prenda con camuflaje, tenemos desde sudaderas que se pueden poner en versiones deportivas con camisetas o versiones más casuales con camisas, los chalecos que sirven para todos los días para los climas fríos, entonces chalecos camuflados que se pueden mezclar con camisas de cuadros, con camisetas digamos t-shirts, fondo entero y unos jeans, tenemos por ejemplo las chaquetas rompevientos que son chaqueticas livianas pero que protegen del viento y de la lluvia que también se pueden mezclar fácilmente todos los días, entonces digamos que son prendas muy fáciles de combinar y que no tienen digamos una ocasión de uso limitada sino que son prendas para todos los días. La propuesta para los niños es más arriesgada y atrevida, por eso para ellos el concepto militar puede conjugar varios tonos y colores sin perder el estilo. Generalmente los niños sí, claramente son más atrevidos, no solamente son más atrevidos sino que son más creativos, digámoslo así, yo creo que las mamás tenemos como que encontrar el punto medio entre la libertad que les damos y el guiar digamos sus gustos de la mejor manera pues como para no limitarlos, entonces yo creo que la propuesta creativa de los niños y la apuesta siempre hay que tenerla en cuenta y digamos que eso es lo que enriquece también las tendencias y las propuestas porque realmente también ellos son unos generadores de estilo en potencia. Con estos consejos tus niños siempre estarán a la moda y podrán verse como los hombres modernos y vanguardistas.